La sesión de la jornada, de esta segunda jornada del curso, con una nueva ponencia. Es más, lo hemos puesto como una conferencia-taller. Bueno, la verdad que es que están siendo las ponencias bastante interactivas, sobre todo porque vosotros tenéis ganas de saber, también muchas ganas de contar vuestras experiencias, que al final también es algo que se puede llevar otro compañero a su aula como una buena idea para llevar a cabo en su centro. Y esta tarde nos toca la ponencia de Francisco Alarcón López, que nos va a hablar de un programa que llevaron a cabo en centros educativos para niños de infantil y de primaria. Eso es. Se llama Activa Motricidad y, bueno, nos va a contar cómo desarrollaron su programa. Francisco Alarcón es profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante. Ha impartido docencia e investigación en baloncesto. Es miembro del Grupo de Investigación, Estructura y Procesos Involucrados en los Deportes de Interacción de la Universidad de Granada y de la Sociedad para el Estudio de los Juicios y la Toma de Decisiones. Ha realizado multitud de publicaciones centradas en nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje en los deportes para el desarrollo de las capacidades cognitivo-afectivas de los escolares. Y actualmente su investigación se centra en la aplicación de los avances en neurociencia cognitiva a los deportes de equipo. Y lleva más de 20 años ejerciendo como entrenador de baloncesto, tanto en etapas formativas como en el alto rendimiento. Así que, sin más, os dejo con Francisco Alarcón. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Hoy vamos a hablar mucho del movimiento. Y si alguno de vosotros sois conscientes de cuando cogéis un móvil y habláis, es difícil que lo hagáis sentado. Casi siempre os levantáis de la silla donde estáis y empezáis a hablar. Y un motivo claro es que hay una relación entre la área del cerebro que está relacionada con la comprensión y el movimiento. Así que tenemos que movernos si queremos tener activo esas zonas. Bueno, antes de nada me gustaría agradecer a la organización y a Marta en concreto la posibilidad de estar aquí hoy con vosotros. Porque es una oportunidad para mí especial de dar a luz un proyecto muy bonito que surge en un entorno real aplicado de maestras y maestros que surge desde un grupo de investigación que dirige David, David Cárdenas, que estuvo ya ayer con nosotros. Y que, por suerte, recibimos financiación de proyectos y más de más sí para desarrollar las mejoras más aplicadas y llegar a los colegios y a los centros educativos y a los clubs para mejorar la capacidad de los niños. Y en este entorno surgió la posibilidad de hacer algo muy aplicado. Hacemos cosas más controladas, pero queríamos que era importante llegar a las maestras y a los maestros y que tuvieran herramientas reales de poder en práctica aquello que nosotros veíamos que estaba funcionando. Tengo que decir que, en realidad, yo no debería estar aquí. Porque, en realidad, la persona que iba a dar esta charla no era yo, era Nuria Ureña, que es la que ha diseñado y puesto en práctica el programa y que, por motivos de la salud de su padre, pues ha decidido no venir. Y ella habló conmigo, a mi mujer, y habló conmigo. Habló, habló, habló de verdad, dialogó. Y me dijo, ¿cuándo coges el coche de más? Yo siempre le digo a mi amigo David, donde hay patrón no manda marineros. A su orden, a capitana. La verdad es que no pude decir que no, porque ella se ha pegado un curre muy gordo durante dos años de trabajo y ha tenido mucho éxito y tenía muchas ganas de venir aquí, porque ella es maestra. Aunque es profesora de universidad, ha impartido y ha hecho de maestra, tiene su título de maestra y está muy cerca con las maestras. Y durante un año entero ha estado en un curso, durante un año entero con maestras y impartiendo el curso para que aprendieran. Y estaban muy contentas estas maestras infantiles. Y yo decía que esto es una oportunidad para ella para difundir su trabajo y que la gente lo conociera. Pero por desgracia no pudo ser. Así que aquí estoy yo. Y aquí estoy después de una peripecia, porque en realidad iba a venir avión, porque yo vengo de Murcia, y sabéis que hay 8 a 137 kilómetros. ¿Qué me he hecho en coche? Porque se me fue el avión. Y yo estuve a punto de decir, con todo mi alma me voy para mi casa, que mi mujer me necesita, mi hijo también, pero decidí una vez en el coche qué carajo, cariño, que me voy en coche. ¿Pero dónde vas? ¡Ocho horas! No puedo dejar tirado a la gente que ha hecho un esfuerzo como vosotros para venir aquí a formaros. Y un esfuerzo realmente grande. Yo de verdad que lo agradezco. Gente como vosotros, que ya no sois jóvenes, algunos de vosotros muy jóvenes, usted quiere decir que no soy... perdonad, que eso era fatal esto, ¿eh? ¡Voy a salir, voy a entrar otra vez! Ahora entro ya, decir... Agradecer a la gente tan joven que tengo aquí en el público hoy. Lo que quiero decir es que no sois alumnos que habéis terminado la carrera, y que ya sois profesionales de vuestro ámbito, y que tengáis ganas todavía de informaros, y en concreto, en áreas que están relacionadas con la neurociencia y con la motricidad, para mí, la verdad que el esfuerzo que he hecho merecía la pena, porque quería que debía estar aquí hoy. Así que, este esfuerzo es por vosotros. Aquí estoy. Dicho esto, por suerte, ya había escuchado a David, él ha hecho una fundamentación teórica de lo que es la autorregulación. Nosotros, el objetivo fundamental del programa era el desarrollo de la autorregulación, y para conseguirlo, lo primero que tenemos que ponernos en la cabeza es que hay que cambiar el foco. Es decir, estamos todavía en un modelo educativo que se basa en un paradigma preindustrial. Y resulta que nuestros hijos, nuestros alumnos, están desarrollándose en un entorno que nada tiene que ver con las exigencias de hace dos siglos. Pero nuestras aulas y nuestras formas de educar siguen el mismo modelo que hace dos siglos. Y algo está fallando. Y algo está fallando. Y nosotros tenemos que replantearnos qué queremos. ¿Dónde vamos a asentar nuestros pilares para crecer? Y, por suerte, la neurociencia nos está dando ciertas pautas o ciertas pistas de dónde puede ser y dónde podemos poner ese foco. Y lo primero que nos está diciendo este nuevo enfoque del paradigma educativo es que, si queremos aprender, no podemos separar el cuerpo de la mente. No podemos pensar que las personas son dos y que cojo lo que creo que es importante como adulto, como conocedor, como el experto y determino qué materia es la que debe aprender mi alumno porque es a él que le van a dar soluciones en el futuro para que sea un buen profesional de su área. Resulta que hoy ya eso no podemos decirlo a nuestro alumno. nadie puede poner mano en el fuego diciendo que un título académico le va a revertir un buen trabajo profesional porque, más en nuestra área que la educación física, tenemos cientos y cientos de alumnos con título académico que, con todo mi respeto hacia ellos, pues están en el decathlon repartiendo zapatillas. Es decir, que una carrera académica no te va de la mano de un futuro profesional en relación con lo que has estudiado, ¿verdad? Pero nosotros seguimos insistiendo que lo importante es la mochila, llenarla de muchas cosas. Y nos llevamos esa mochila incluso cada vez antes. Esa mochila, en infantil hace años no había mochila. Ahora sí hay mochila. Yo hace dos días hablando con un maestro infantil, si lo he dicho bien, maestro de infantil, y me decía, Paco, tengo grandes problemas con mis compañeras porque se le está exigiendo a alumnos de cinco años que aprendan a leer y que se ponen nerviosas porque cuando pasan a primaria no saben leer. Porque lo importante es conseguir muchas cosas y como es mejor antes, pues mejor todavía. Y si podemos, esto no pasa a los deportes, ¿verdad? Si a algunos nos gustan los deportes, la especialización temprana, queremos jugadores muy talentosos con cinco años, que eso marque el futuro de ese niño. Pero concretamente la neurociencia nos está diciendo más bien lo contrario, que hay que tener paciencia, que el desarrollo evolutivo del niño tiene etapas que son sensibles a un momento determinado y que todo surge en su forma y en su justa medida. Por ejemplo, si te vas a Finlandia no empiezan a leer hasta los seis años, ¿no? Y son los que más leen de Europa, más que los españoles seguro. ¿Por qué pongo...? Estos son mis hijos, son guapos, ¿eh? Se parecen a la madre. Creo que el foco debe estar en el alumno y esto la neurociencia nos está ayudando a comprender cómo es el alumno, cómo es, cómo aprende el alumno y cuáles son las pautas que debemos utilizar para darle las herramientas, para darle las herramientas que creamos más oportunas. Y yo creo que las herramientas que debemos darle desde las primeras etapas están relacionadas con su bienestar personal, su conciencia social y su competencia profesional. Y nosotros nos hemos ido casi todo el rato a esta, a la competencia emocional, ¿verdad? A la competencia emocional, ah, perdón, a la competencia profesional para darle herramientas, ¿sí? Claro, matemáticas son muy importantes, la literatura son muy importantes, yo no digo que no, no digo que no, pero ¿cuántas transferencias tiene eso a los futuros profesionales del futuro que no sabemos qué les son? Han hecho una predicción de que el 90% de los trabajos dentro de 20 años hoy no existen. Pero estamos formando personas pensando que van a trabajar en los trabajos de hace 40. Así que, ¿cómo podemos ayudarles? Pues yo lo tengo claro. Yo creo que este trienio ayudaría a desarrollar todo su potencial. Primero, para que sean más conscientes del mundo en que viven, para generar una conciencia social que le ayude a entender las dificultades que se va a enfrentar. Segundo, permitiendo que aumente su capacidad de conocimiento divergente, de su inteligencia fluida, de resolución de problemas, eso no surge con el modelo tradicional, o surge con muchas más dificultades y depende mucho de la persona. Y por último, para mí lo más importante es que sea feliz en un futuro. Es que nadie puede hacer una persona que esté concienciada socialmente o que sea una buena profesional si no es una buena persona. Y eso pasa por desarrollar todas sus capacidades sociales, cognitivas, emocionales y físicas. Y físicas. Porque yo sé que todo esto estáis muy de acuerdo, pero cuando hablamos de físico, algunos empezamos no es tan importante. El físico, como dice Cedric Robinson, algunos creen que es para trasladar el cerebro de un lado a otro, ¿no? Y cuidado porque lo que nos dice la neurociencia es que ya está bien de pensar que el cuerpo y la mente se pueden separar. y que el dualismo cartesiano y que viene de la época no platónica y que ha sido la base de nuestra filosofía y nuestra religión piensa que somos dos y que esos dos son totalmente diferentes. Pero resulta que no, que las neurociencias o las ciencias cognitivas nos están diciendo que aquí no hay un muro, que el cuerpo y la mente son uno. Pero claro, estamos todo el rato haciendo asignaturas donde vamos a desarrollar el conocimiento conceptual, vamos a desarrollar el físico, vamos a desarrollar las habilidades y destrezas coordinativas, pero por separado, por cajones, aisladas, ya, pero es que no funcionamos así, es que no funcionamos así. Mira, aquí tenéis un pequeño estudio de David para que veáis en qué medida lo que entendemos como mente, como cuerpo y mente están relacionados. ¿Os gusta alguno de vosotros hacer deporte, actividad física, correr, irse al monte a correr, ¿no? Si alguno incluso seguramente está animado a hacer carreras de distancias largas, ¿no? O por lo menos sale a correr, disfruta de correr. Cuando lleváis cierto tiempo aparece la fatiga, ¿no? En vuestro cuerpo sentís cómo vuestro cuerpo se deteriora en ese momento y requiere o pausa o hidratación o bajar la temperatura, ¿sí o no? Claro, tradicionalmente los especialistas del ejercicio, que somos nosotros y los fisiólogos, hemos estudiado el cuerpo sin pensar en la mente y hemos dicho la sensación de fatiga pues depende de los nervios que inervan las musculaturas, el sistema respiratorio, el corazón y que nos informan de abajo a arriba de que algo está pasando. Aumenta la temperatura, aumenta la acidez en las células, aumenta falta glucógeno o glucosa en sangre, por lo tanto, te están dando información de que algo falla y todo eso se hace una percepción subjetiva y entonces uno tiene la sensación de fatiga, ¿no? Eso es lo que todos pensamos, pues no funcionamos así porque hay estudios que han cortado la información de abajo a arriba, de esos nervios han dejado de mandar información al cerebro y resulta que las personas seguían teniendo la misma presión de fatiga, es decir, que había otra, tiene que haber otra forma de entender la fatiga. Aquí David, en su estudio con nuestros compañeros José César y Pepe Conde, la conclusión a la que llegan es que parte de esa percepción subjetiva de fatiga está relacionada con el estado motivacional, con mi expectativa de la tarea, con cuánto soy capaz de, con mis experiencias previas y eso es emocional, cognitivo y mental y no es físico solo, así que no podemos separar el físico de la mente, pero pasa al contrario, pasa al contrario, queremos cuidar nuestra mente, ¿no? Pero pensamos que no hace falta cuidar nuestro cuerpo, pero resulta que hay muchos indicios que si queremos evitar enfermedades mentales, Alzheimer, Parkinson, está muy relacionado con tu salud física, es decir, las personas que tienen mejor condición física tienen menos deterioro cognitivo en un futuro o lo reanantizan o van más despacio, yo tengo un compañero en Alicante que trabaja en hospitales con enfermos mentales y resulta que dosis de actividad física paralizan momentáneamente enfermedades en sus primeras fases de Parkinson o Alzheimer. Es decir, que si quiero ser sano en un futuro, en el final de mi vida, que no penséis que el cuerpo va por un lado y la mente por otro. Tenemos que entenderlo como un todo. Y este todo, si quieres, tiene un porqué, porque, ¿cuál es el gran objetivo del organismo? ¿Cómo se ha desarrollado a partir de la evolución? Pues lo que, perdonad, más por atrás, el organismo en un todo, su objetivo fundamental y esto hay que entenderlo si queremos entender cómo aplicar después nuestros contenidos, nuestras ciencias, nuestra actividad física, está relacionado con en qué medida el organismo está estable en entornos complejos. Y este control de la incertidumbre de controlarla es unicelular y social. Es decir, las primeras células, las células de formas personales de cada uno de nosotros, tienen en su gen la supervivencia de estar estable con el medio. Cuando el medio deja de ser estable porque aumenta la temperatura o aumenta la acidez, se producen ciertos movimientos celulares para volver a estar estable. Y esto es lo que pasa en el organismo de forma holística. ¿Qué ocurre cuando se rompe ese equilibrio o entorno organismo? Cuando se rompe el equilibrio, gracias o a causa de un estímulo que vamos a llamar estrés, generamos una ruptura. ¿Y qué pasa con nuestro organismo? Que se adapta. ¿Qué se adapta? ¿Y por qué esto es importante? Porque educamos y enseñamos sin tener en cuenta en qué medida estoy generando estímulos suficientes para que haya adaptaciones suficientes. Porque cuando un niño se aburre, la culpa del niño es que no viene motivado. A lo mejor es que el entorno que le estoy ofreciendo, el estímulo, para romper su estado de confort, no es suficiente. O a lo mejor el niño está hipernervioso y es que está ansioso. Y a lo mejor está ansioso porque el estímulo que le estoy metiendo está muy por encima de su nivel de soportar ese estímulo. Y este concepto es físico y es mental. Y nuestro objetivo como profesionales, como docentes, es intentar dar estímulos de calidad para que los niños no se aburran ni que los niños se estresen. Claro, está la dificultad. ¿Cuáles son? ¿Verdad? ¿Cuáles son? Pues no es fácil. Claro, estas adaptaciones no solo son físicas, ¿verdad? A medida que yo haga ejercicio físico generaré hiperestrofia muscular, desarrollé más masa muscular y me preparará para esas maratones que mi mujer me dice que corra. Que no voy a correr ni una. Pues yo digo que sí. Y ella que está con las medias maratones y quiere que terminemos corriendo los dos maratones. Y me ha dicho ¿Pero tú me has visto la masa muscular que yo tengo para correr maratones? Pues entrena, me dice. Y yo digo sí, ahora voy. Y es que soy más de esto, ¿no? De... Déjame mi... Claro, las adaptaciones no solo son periféricas sino centrales. Es decir, cuando yo afronto un estímulo que me está generando una ruptura de mi equilibrio homeostático, es decir, de mi estado de confort que me genera esfuerzos. Esfuerzos. No solo físicos, ¿verdad? Esos esfuerzos son mentales. Y cuando tengo que afrontar un esfuerzo mental, adaptación. Se activa cierta zona, se riega más sangre en esa zona, generamos posibilidad de aumento de células de esa zona, de neuronas, ¿verdad? Porque le estamos demandando al organismo que necesitamos romper nuestro estado. Pero físico y mental. Y como bien dijo David, estas adaptaciones pueden ser agudas o crónicas. Por ejemplo, aumentamos el riesgo sanguíneo en el músculo si creo que hay peligro. Porque a lo mejor tengo que seguir corriendo. Pero también aumentamos el riesgo sanguíneo en ciertas áreas del cerebro si creo que necesito razonar o reflexionar. Es decir, hay adaptaciones agudas pero también crónicas. Claro, ¿qué ha ocurrido con la evolución? Pues que estas adaptaciones continuas, en entornos cada vez más complejos, cada vez más complejos, no ha llevado a desarrollar partes del cerebro muy avanzadas. Fijaros, fijaros cuando hablamos de evolución, ¿verdad? Hace cuatro millones de años ya había los primeros mínidos. Es decir, han pasado millones y millones de años en entornos complejos y el cuerpo se ha adaptado a ese entorno y ha tenido que sobrevivir a esa incertidumbre tan elevada gracias a un desarrollo de su organismo en su todo, desde la parte más central a la parte más periférica. Claro, ¿qué ocurre hoy en día? ¿Qué ocurre hoy en día? ¿Estamos ofreciendo a nuestros niños entornos enriquecidos para desarrollar toda su capacidad de soportar el estrés y adaptarse a la incertidumbre? Pues físicamente tenemos una plaga de obesidad infantil que ya supera a Estados Unidos. Algo estamos haciendo mal con nuestros hijos. El sedentarismo es una enfermedad y nosotros hemos... claro, el problema no es que el sedentarismo genere enfermedades físicas sino que deterioramos la mente. Y la pregunta seguramente me voy a responder con claridad. ¿Cuáles son los entornos que tenemos hoy en día nuestros hijos? ¿Qué le estamos ofreciendo? ¿Qué entorno le estamos ofreciendo? No en el colegio, ¿eh? Sino ¿cuáles son sus entornos? Porque yo ayer mi mujer me llamó y me dijo que mis dos hijos con sus tres mejores amigos se estaban repartiendo cuatro tabletas, uno estaba viendo cómo hacer un baile no sé qué, el otro estaba aprendiendo a hacer un juego por primera vez y la más pequeña estaba aprendiendo a cocinar con cinco años. Y eso un ratito, media hora. Es decir, el acceso a la información, la cantidad de información disponible, es decir, el entorno es cada vez más complejo, es más incierto. Nosotros no estamos afrontando esto para desarrollar capacidades para afrontar esta incertidumbre. Claro, yo creo que la clave es capacidad de autorregulación. Tenemos que ser capaces de darle la oportunidad a los niños que se autorregulen, que sean capaces de saber qué información es útil, cuáles no, de demorar la gratificación, de decirles no puedes, ahora no, tienes que aguantarte. Y todo esto surge si somos capaces de generar entornos enriquecidos, físicos y mentales. Claro, porque si no, se atrofia. bien, y con esto termino esta parte introductoria y me vais a permitir que haga algo que me lo, llevo tiempo queriendo hacerlo pero nunca y lo que pasa es que no sé si esto me lo dijo un día a mí se ve bien de aquí, ¿eh? No sé, a mí me cambió la vida Robin William con el club de los puestas muertos. Lo vi en mi adolescencia y tenía muchas ganas de hacerlo. Digo, esta es momento. ¿Por qué lo he hecho? Lo he hecho porque me apetecía, la verdad. Pero también lo he hecho porque ¿sabéis lo que ha pasado en vuestro cerebro ahora mismo? He generado alertas. Es decir, vuestro cerebro de repente está atento. Y claro, luchar contra la falta de atención después de ayer que fue duro intenso, ¿verdad? La noche que también fue duro intensa. Claro, luchar contra esto requiere algo. Porque ¿sabéis lo que ocurre? Que sois muy listos. Y como sois tan listos ya sabéis lo que voy a decir. Entonces cada vez más vuestro estado de alerta baja. 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 Y hay un momento en que ya no estáis aquí porque creéis que no hace falta estar aquí porque sabéis lo que va a pasar. ¿Qué ocurre cuando algo os llama la atención? Porque claro, por mucho que predijáis que yo nadie, a lo mejor pensaba que me iba a subir a la mesa pero aparte de él creo que nadie en esta sala se esperaba que yo me iba a subir a la mesa. Como no esperabais que iba a pasar esto se han roto vuestras expectativas de éxito. Vuestras expectativas de lo que iba a ocurrir. Vuestras expectativas esperaban que yo siguiera hablando, hablando, ¿sí o no? Pero de repente no, he hecho una cosa no esperada. ¿Qué ocurre cuando hacemos algo no esperado o estamos en un entorno no esperado si ahora escuchamos un boom? ¿Verdad? De repente mi alerta me hace que atienda eso. Pero no solo la atención, es que mi organismo en todo su esplendor se prepara para la acción. Es que ahora mismo vuestro hipotálamo se ha activado y ha permitido tener preparado la memoria por si esto es importante para el futuro. Pero es que además se ha activado el hipotálamo que está mandando información a los músculos por si tienen que salir corriendo. Es decir, me está preparando para la acción. Me está preparando para aprender. Esto, si no está en los niños, no van a aprender. Y diréis, es que claro, se aburren muy rápido. Ya, por lo mejor los estímulos que le estamos ofreciendo no son los adecuados para que ellos estén en alerta. A lo mejor hay que ser más exigentes con el entorno que generamos. Y esto es lo que yo creo que hay que tener claro. Cuando un niño no aprende, cuando un niño se aburre, cuando un niño no está alerta, el responsable es el docente. Lo que pasa es que es muy difícil. Yo sé que sois maestros y alguno me dirá, pero es que tú no estás en mi aula. Es que tengo 28 bichos allí, cada uno con sus necesidades especiales y que no tengo herramientas ni personas que me apoyen y estoy solo. Es cierto. Yo no, mira, yo soy profesor de universidad, pero también soy entrenador y este año por llevar a mi hijo, que tiene 8, que tiene 19 locos entrenando baloncesto porque no quería dejar ninguno fuera. 19 locos, que se parecen mucho a vuestras clases, a diferencia que lo tenía corriendo. Y a mí me ha dado, me ha costado un montón tener ese control para que cada uno se sintiera que le estoy dando un estímulo que rompiera su estado de confort y que a algunos no se me viniera abajo por ansiedad y que a otros no se aburrieran. Y esto es muy difícil porque la clave es la individualización de la carga que le ofrezco. Claro, la culpa no es vuestra y yo sé que hay límites y yo sé que hay momentos en que hasta aquí llego. Hay que querernos más y hay que exigir que nuestros políticos, nuestros estamentos, que nos den más facilidad para que haya menos niños por clase, para que haya más apoyo, para que haya más horas de educación física, pues son entornos más enriquecidos y no tenéis vosotros la culpa, pero preguntaros ¿en qué medida puedo mejorar? ¿En qué medida puedo ofrecerle a cada uno de estos niños un entorno más enriquecido que genere esa alerta para aprender? Esto es lo mismo que nos quiero... Lo que sí quería decir es que tenemos dos grandes formas de afrontar un entorno. Aquellas que me buscan sensación de placer rápido, pero porque ya las conozco, ¿sí? Y es lo que hacemos cuando hacemos rutinas, sobre todo los más pequeños, ¿qué hacemos con los niños más pequeños? Rutinas. Porque le vienen muy bien, porque su desarrollo cognitivo no le permite explorar el mundo con todo, porque le viene arriba, la incertidumbre los mata y las grandes maestras le dan rutinas. ¿Sí? Y eso ayuda a afrontar los entornos inciertos. Está bien, está bien. Pero ¿cuántos sois los que rompéis la rutina para generar entornos complejos donde el niño tenga que resolver problemas constantes? Porque lo otro que tenemos que hacer es generar conductas exploratorias. Claro, en los más pequeños su desarrollo cognitivo no le permite grandes entornos inciertos. No podemos ofrecer entornos donde tenga que resolver muchos problemas, pero algunos sí. Algunos sí. Y os sorprenderíais del... Lo digo de verdad, que yo llevo entrenando con mi hijo desde los seis años, es decir, primero de primaria, y los entornos deportivos exigentes mentalmente de resolución del problema han sido siempre muy altos. Y han respondido y se han adaptado porque es que están ávidos. Es que no me falta uno. Es que los 19 de media me vienen 18. Y es que en todos los clubes de al lado tienen problemas para que los menjamines vayan a entrenar. 18 de media ahí lloviendo con frío, con calor, de guau, 18. Porque lo que nos gusta de verdad a todos en nuestra vida es tener retos y superarlos. Porque la motivación real, la intrínseca, surge de quién me pone un problema que lo voy a superar. Pero cuidado, porque si el problema es muy alto, entro en ansiedad. Si el problema es muy bajo, me aburro. Y conocer bien la persona es la clave. Y esto es lo que nos da más satisfacción cuando me supero, cuando creo que no puedo. Mi hijo, que es muy introvertido, no puedo, papi. ¿Por qué digo que introvertido mi hijo no puedo? Porque sus expectativas de éxito son muy bajas. No soy capaz, no voy a poder, eso es muy difícil, sé peor que ninguno. Pero cuando el entorno lo manipulo para que en el fondo, tras la repetición, tenga éxito, ¿qué ocurre? La sensación de joder, no podía. Pero he podido, mejor de lo esperado. Y entonces la dopamina, pum, explota en el cerebro. Y entonces, la puerta del aprendizaje, esto lo he logrado, soy capaz, cambio mi percepción del éxito, mi autoficacia aumenta, mi logro, estoy en un momento de flow, estado de flow, ¿verdad? De eso que hablamos tanto de cuando entro en estado de flow. Y solo ocurre cuando soy exigente con el entorno. ¿Por qué explico todo esto? Porque esto son las funciones ejecutivas, porque esas conductas exploratorias, es lo que explicó David ayer, cuando yo soy capaz de parar el estímulo preponderante, cuando soy capaz de memorizar algo y cambiar, eso lo que me permite son gracias a las funciones ejecutivas. Y esto es lo que nosotros, como profesionales de actividad física, intentamos generar a partir del ejercicio físico, ¿verdad? Voy a partir de un par de estudios que han salido hace poco para que veáis qué se está haciendo para desarrollar estas funciones ejecutivas más allá del ejercicio físico. Más allá del ejercicio físico. Y, por ejemplo, Diamond, que es posiblemente la persona que más investiga el desarrollo de funciones ejecutivas en niños, las conclusiones que llegan es que cuidado porque es muy difícil. Cuidado porque es muy difícil. Porque no vale que yo en educación física una hora a la semana haga tareas que sean exigentes, que rompa su estado de confort, que aumente la complejidad, que se adapte. Yo solo no voy a cambiar nada. Porque la transferencia es muy estrecha. Necesitamos más implicación del sistema educativo, de los padres, de las otras asignaturas, de otros docentes. Porque si yo trabajo por sí solo los cambios son muy pequeñitos y necesitamos más implicación. Y cuidado porque una de las cosas que nos está diciendo es que el ejercicio aeróbico tiene poca mejora. Que desarrollar mi capacidad aeróbica tiene poca mejora en las funciones ejecutivas. La tiene, pero poca. Que parece ser que para que haya mejoras de estas capacidades ese ejercicio físico tiene que estar implícito problemas, resolución de problemas. Que la interacción de problemas mentales y desarrollo físico es la mejor mezcla para desarrollar las funciones ejecutivas. Y que por lo tanto si queremos desarrollar estas funciones ejecutivas en los niños, el ejercicio físico tiene que estar implícito la implicación cognitiva. Fijaros aquí una revisión de los datos que muestra ese es el porcentaje de estudios que han conseguido realmente cambios en las funciones ejecutivas. porque se trabaja desde Mindfulness que resulta que es de lo que más desarrollamos las funciones ejecutivas pero curioso, fijaros, el Mindfulness sentado tiene un desarrollo o sea, válido de un 18%. Es decir, el 18% del estudio que han utilizado Mindfulness para desarrollar la función ejecutiva el 18% ha tenido éxito. Pero es que el 30% si lo hacemos con movimiento es implicación cognitiva de ejercicio. Es que el entrenamiento cognitivo tiene unos altos valores es decir, dentro de un ordenador jugar a juegos donde haya desarrollo cognitivo. Es que el yoga un 17% pero es que el ejercicio físico solo un 6%. El ejercicio físico con implicación cognitiva solo un 11%. Algo está fallando aquí. Esto no concuerda con lo que contó David. Esto no concuerda con lo que yo creo. Algo está fallando aquí. Fijaros los porcentajes más elevados programas escolares. ¡Ja! Esto es una pista. Programas escolares son los que mejor desarrollan la función ejecutiva. ¿Por qué? Porque movilizan a todas las personas alrededor. Las familias, todo el centro educativo, no solo el tutor, no solo el profesor de educación física. Esa visión holística nos está permitiendo ver que es más efectiva que yo en mi clase de educación física. Pero esto no concuerda con este dato. Fijaros qué dato. Si hago dos clases de educación física a la semana, esto tiene poca repercusión en el rendimiento académico de esos niños. Si aumento a cuatro, hay un porcentaje de mejora de las notas finales de un 0,3%. Y si lo hago aumentando la intensidad de ese ejercicio, me voy a 0,7%. Pero esto no concuerda con lo que he dicho. Pero tampoco concuerda con esto. Bueno, lo que pasa en realidad, mira, esto lo hizo mi mujer en Murcia, preguntó a maestras que cuánta educación física hacían en infantil. El 70%, casi el 70% una hora a la semana. Dos horas, solo es 25. Y más de dos ya, mi mujer. Tenemos que plantearnos en qué medida tenemos herramientas para cambiar esto, ¿no? ¿Podemos cambiar esto? Hombre, hay momentos que no podemos, ¿no? Pero lo que voy a plantear aquí, cambiamos esto y en vez de una metimos dos horas de educación física. Y cuidado, porque en infantil tenéis muchos recursos y podéis hacer educación física en el aula o podéis sacar al patio. No pasa nada, lo hicimos en el colegio. Y la primera hora el niño llegaba, iba a la asamblea y se iba al patio después. Y sus 10 minutos lo hacía, hacía su cuña motriz y volvía al aula. Y esto lo podemos hacer. Si queremos, lo podemos hacer. Ahora veremos qué pasó. Fijaros, esto es un estudio correlacional, es decir, no es experimental, no hago ejercicio físico y veo si hay cambios, no. Aquellas personas que mejores capacidades motoras tienen, mejor rendimiento académico consiguen. Aquellas personas que mejores funciones ejecutivas tienen, mejor rendimiento académico tienen. Y aquellas personas que mejores capacidades motoras tienen, mejores funciones ejecutivas tienen. ¿Qué significa? Que en el fondo lo que nos está diciendo es que las funciones ejecutivas son mediadoras de esta relación. Es decir, que si esto está ahí en la vida, está ahí, si cogemos los niños con mejor condición física, tienen mejores funciones ejecutivas y a la vez tienen mejor rendimiento. Y eso está ahí. y la pregunta es ¿y por qué no se ve esto reflejado cuando me voy a hacer estudios? ¿Cuando controlo el objetivo físico? ¿Por qué no se ve? Porque según esta autora nos faltan estas tres claves. Perdón, cuatro. Estas cuatro claves son fundamentales. Si tenéis que quedaros con algo, quedaros con esto, por favor. Nuestra práctica educativa, tanto en educación física como en entorno en clase, deben tener estas cuatro claves. Y esto habló ayer David, los escenarios que le ofrezcamos a los niños deben tener desafíos continuos, constantes, novedosos, que le estemos retando al niño constantemente. Tenemos que conseguir que vivan esa experiencia de forma significativa, que partan de su motivación personal. Es que le estamos ofreciendo niños entornos donde, como mi hijo me decía en primero de primaria, papá, ¿por qué tengo que hacer tantas veces la O? Claro, si ya la sé hacer. Mira, papi, ¿ya la sé hacer? ¿Qué le digo? Porque lo dice la profe, claro, ¿qué le digo? Pero por dentro me corroe, porque es que estoy dando una tarea que es aburrida para él, que no estoy generando ningún reto y que su capacidad de adaptarse a problemas no la estoy ofreciendo, no le estoy ofreciendo oportunidad de aprender, le estoy desanimando, estoy asociando la motivación hacia el colegio como algo desmotivante. Y tareas repetitivas no digo que sean malas, digo que cuidado cuántas hacemos. Porque si estamos haciendo la O y yo veo que el niño ya hace la O bien, ¿cuándo dejo de hacer la O bien? ¿Ya? Y para hacer matemáticas como me hace ahora en tercero de primaria, digo yo. ¿No sería más motivante resolver un problema real que hacer 200.000 sumas y restas multiplicaciones que son repetidas, 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 repetidas? Claro, es que la repetición es importante y yo no pongo en duda que la repetición es importante para el aprendizaje. Digo que a eso le quitamos las experiencias significativas y relevantes para ellos. Digo que le quitamos la posibilidad de que sea un desafío y digo que se puede conseguir aprender matemáticas con desafíos y con experiencias relevantes para ellos. Y lo podemos lograr. Y el tercero, aunque son cuatro pero realmente están muy relacionados, es que el docente es que vosotros seáis el andamiaje. Si os acordáis Vygotsky, ¿no? La teoría de Vygotsky y desarrollo óptimo, a mí me encanta y para mí está vigente todavía porque no solo da valor a esa tarea de dificultad óptima, no, dice que para desarrollar el máximo talento de una persona hace falta alguien que esté cerca y que le empuje. Porque mi hijo decía no puedo y si yo me hubiera ido o mi hijo o cualquier niño introvertido de que tengo, no lo hubiera conseguido porque aunque el salto que tenga que dar sea pequeñito para conseguir el éxito ellos lo ven enorme y creen que es caer al abismo y sois vosotros los que sois capaces de generar un andamiaje para que pase por encima de esos miedos y entonces surge la posibilidad de desarrollar las funciones ejecutivas. Bueno, y ya nos vamos al programa. Después de todo esto nosotros cogimos toda esta idea y la aplicamos. Es decir, ¿de qué partimos? Pues un programa donde queríamos partir de lo que les gusta a los niños. ¿Qué les gusta a los niños? Jugar. ¿Qué les gusta a los niños? Contar cuentos. ¿Qué les gusta a los niños? Ser autónomos en su juego. Cuando tú te vas al parque ellos juegan y creemos los padres y las madres que tenemos que intervenir. Que no. Y por eso también planteamos la posibilidad de hacer recreos activos desestructurados. Ya les explicaré qué hicimos exactamente. ¿Verdad? Pero partimos de esos cuatro principios. De esos cuatro principios. Y sobre todo partimos de condiciones, entornos de aprendizaje que para ellos fueran motivantes. Mira, en baloncesto, el deporte que yo conozco, es muy raro que un entrenador utilice el cuento dentro de su bagaje de tareas. Y yo todavía con niños de nueve años sigo utilizando el cuento y es que le encanta. Es que en vez de decir vamos a jugar uno contra uno, atacante, defensor, digo tú eres el dragón y tú eres el caballero. Caballero, cudo, palón. Y tienes que darle en el punto donde el dragón va a morir porque es que la única forma de morir es que le consigas darle ahí. Y el niño está mucho más motivado y yo lo he comprobado. No he hecho ningún estudio, lo he visto con mi ojo. ¿Y cuándo jugamos a los dragones? Porque es que a los niños les encanta meterse en las historias. Porque es que además esa es una de las claves de la capacidad de desarrollo de autorregulación. Tienen que dejar de ser yo, autorregular mi comportamiento de quién soy yo, dejar mi yo aquí, aparcado, y meterme en el que me pide el cuento. Que pues un dragón, una princesa, un caballero o aquellos que crean oportunos. Y ese esfuerzo, eso fue un esfuerzo. Un esfuerzo de paro y me meto. ¿Y qué me pide el cuento? Es que me pide unas normas. Es que las normas tengo que cumplirlas porque es que si no juego. Mira, por desgracia el otro día una madre me decía es que mi hija en el parque no la dejan jugar. Porque es que dice que llora mucho y yo voy allí a hablar con las madres para que a mi hija le dejen jugar. Esto es real, no me lo estoy inventando. Porque cree que la madre tiene que conseguir el entorno donde no tenga que sufrir la niña. ¿Verdad? Y la niña llora porque no acepta las normas y cuando no consigue lo que quiere llora. Y como viene la mamá, la mamá le soluciona el problema. Pero es que esto no es un problema de infantil. Es que yo he tenido alumnos de 30 años en un trabajo final de máster con el padre y la puerta. ¿Y cómo es que mi hijo no ha sacado sobresaliente? Claro, esto choca mucho con lo que estoy diciendo aquí. ¿Con qué autonomía tienen para resolver los problemas? ¿Qué reto? ¿Cómo lo afronto? Yo puedo ser una guía pero no soy el que le digo cómo solucionar el problema y por eso creo que hay que implementar y cuesta mucho, ¿eh? Cuesta mucho hacer tareas donde tú no intervengas como docente, ¿verdad? Solo hagas, solo generes un entorno motivante. Cuesta mucho porque estamos acostumbrados a ser los directores. Los centros de la enseñanza es el profesor, no es el alumno. Y nos cuesta mucho ponernos aquí, ¿verdad? Bueno, pues el programa que llevamos a cabo, esto fue real, ¿eh? Lo hemos hecho el año pasado en un centro durante tres meses implantamos una actividad en infantil y en primero y primaria para desarrollar la función ejecutiva, en concreto la autorregulación, ¿verdad? Porque es comportamental, es conductual, el último paso, ¿verdad? Como dijo David. Y utilizamos estas cuatro herramientas porque el último que utilizamos fue el yoga infantil buscando esa interacción de atención plena y actividad física, ¿no? Y, bueno, la verdad es que estamos muy contentos, bueno, aquí tenéis, bueno, hemos desarrollado todas las tareas que hicimos durante ese tiempo y está basado fundamentalmente, bueno, este es el diseño que utilizamos, que esto es a nivel experimental porque hay resultados, pero para que sepáis que lo que pasó fue que eran tres clases de un centro y lo que pasó es que una estaba siendo beneficiada por el programa mientras que la otra hacía de control, las otras dos y pasado el periodo de tratamiento de programa, ¿sí? Fueron tres semanas, se invirtió, los dos grupos que no hicieron el tratamiento lo empezaron a hacer y fue un diseño cruzado, ¿no? Para que todo el mundo pasara por el tratamiento, ¿verdad? Lo que hicimos y ahora voy a pedir colaboración y no me puede decir que no porque yo sé que David había dejado globitos y como si David ha puesto agua con globitos vosotros vais a hacer el test. Así que voy a pedir que hagáis el test que pasamos los niños, ¿vale? Así que voy a pedir que os pongáis de pie si no os importa porque vamos a movernos un poquillo. Venga, estirad. Bueno, a ver, este test así no, este test mide la autorregulación, ¿sí? Se llama HTKS que es en realidad sigla en inglés de cabeza, pie, rodilla, hombro, ¿vale? Entonces lo que hacemos es medir la capacidad de autorregulación porque las normas como veréis son trampas, ¿verdad? Son trampas. Entonces lo primero que hace el test es decir, bueno, hay tres partes, ¿vale? Ahí hay dos, hay tres partes. La primera es al niño se le dice bueno, tócate la cabeza, entonces se toca la cabeza, venga, pues va, toca la cabeza. Y ahora digo, tocan los pies, y os tocáis los pies. Y luego vamos a hacer rápido, tocan cabeza, tocan pies, ¿vale? ¿Claro? Muy bien, pues ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a hacer lo contrario, ¿vale? Es decir, cuando, lo voy a decir rápido, ¿vale? Cuando diga cabeza, tenéis que tocar pie. Cuando digo pie, tenéis que tocar la cabeza, lo contrario, es fácil, ¿no? Recordad que esto lo pasamos a niños de cinco años, cinco y seis años, ¿vale? No pasa nada que no... Bueno, lo hacemos rápido, venga, tocar la cabeza, no, al revés, ya al revés, ya al revés, otra vez, venga, tocar cabeza, tocar pie, tocar pie, tocar cabeza, pie, cabeza, cabeza, pie, cabeza, pie, muy bien, estáis muy bien autorregulados. Ah, para, 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 que esta la parte fácil. Yo no lo hago porque yo me dice cabeza y en la primera digo cabeza, cabeza. Segunda cabeza digo, cabeza, cabeza. Ahora, metemos otra regla y es que no solo hay que pensar en la cabeza del pie, sino que vamos a meter rodilla y hombro, ¿vale? Misma lógica, si digo rodilla, tocamos hombro, si digo hombro, rodilla, pero también cabeza-pie. ¿Vamos? Bueno, que voy. Te voy a poner aquí que quiero veros. Toca cabeza, toca pie, toca rodilla, toca pie, ¿sigo o no sigo? Toco hombros, toco cabeza, toca rodilla, toca rodilla, toco hombros, toco pies. Está bien, está bien. Ahora, la tercera parte. En infantil nos quedamos aquí, en infantil nos quedamos en primera y segunda, porque la última parte, si pensamos en lo que hizo ayer David, lo que está pasando aquí es una tarea go-no-go, es decir, es una tarea preponderante, como yo digo hombros, mi cabeza está pensando en el hombro porque es lo que conozco y mi cuerpo dice tógate el hombro. Entonces tengo que inhibir esa respuesta, pararme, ¿sí? Y tocarme el pie. Porque este test es muy fácil, pero los temas de psicología experimental te miden el tiempo, porque no solo no es el equivocarte, sino el tiempo que tarda en reaccionar, como el strupp. Porque el tiempo te está diciendo esa interferencia de cuánto tarda en... te está diciendo que eso correlaciona con tu capacidad de autorregulación. Bueno, la última parte era más difícil porque ahora cambiamos. Ahora es... La tercera parte se cambia la regla. Ahora la cabeza con la rodilla. Es decir, si digo cabeza, toco la rodilla. Si digo rodilla, me toco cabeza. Y si digo hombros, me toco pies. Porque ahora entramos no solo en la inhibición, sino la memoria de trabajo. Actualizar la memoria de trabajo. La regla ha cambiado y hay que recordar la nueva regla. Tengo que sacar de mi memoria la regla antigua para meter la nueva. Venga, lo digo, vamos. Toca cabeza. Toca pies. Toco rodilla. Toco pie. Toco hombro. Toco cabeza. Toco rodillas. Rodillas. Hombros. Pies. Muy bien. Muy bien. ¿Qué creéis? ¿Que esto, aparte de ser divertido, sirve para algo? Sí. Mira, ahora veremos los resultados del programa. porque, claro, algunas de las críticas que se hacen a los programas es que cuando tú desarrollas ciertas cosas tienes pequeñas transferencias. Es decir, ¿esto para qué sirve? Claro, si yo te mido esto, después mejoro en esto. Pero en tu vida, en tu conducta habitual, ¿habría mejora? No voy a responder ahora, voy a responder después. Me voy a inhibir. Por cierto, voy a contar una de dotas de mi inhibición, que es cero, que yo soy muy impulsivo. Me queda muy bien diciendo que el esfuerzo de ocho horas y media conduciendo era por vosotros, pero cuando llevaba una hora y media mi mente decía darte la vuelta, Paco, llama, dile que había un accidente. Y me pegué hora y media, de verdad, hora y media, demorando la sensación de dónde vas, carajo. Claro, esto es inhibición. Inhibe la sensación de frustración por no coger el vuelo, de dónde vas, que lo cómodo es quedarte en tu casa, no vete para allá. Claro, esto es inhibición. Y yo soy muy impulsivo. Y mi hija, yo en el móvil tengo juegos que se utilizan mucho en entrenamiento cognitivo, ¿verdad? Que hay aplicaciones que algunas de ellas incluso están validadas y han encontrado beneficios y tienes que ver a jugar a mi hija como juega. Yo le pasé el test ayer, lo grabé, lo tengo aquí, lo pongo, no se equivoca ni una. No se equivoca ni una. Puh, 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 digo yo. Es la máquina. Claro, así cuando yo soy impulsivo, que yo soy impulsivo y me pongo muy nervioso cuando hay algo que me altera porque me genera ansiedad, me dice, con siete años, papi, no te pongas nervioso porque es peor, es que no te va a ir bien así. He creado una muestra. Bueno, no creáis que os vaya a quedar aquí la participación, ahora tienes que jugar a un juego que viene ahora. Bueno, el programa. Aquí tenéis un poco lo que hicimos, ¿vale? Todo pasa por meter una hora más de actividad física, de ejercicio físico, de educación física, una hora más, que la impartimos haciendo un cuento motor, ¿vale? 50 minutos más a la semana. Este cuento motor, que ahora veis lo que hicimos, fue el hilo conductor del resto de la semana. Todo pasaba por ese cuento motor. A partir de ahí, todos los días, de lunes a viernes, primero de la mañana, cuña motriz. Cuña motriz que estaba basada en el cuento motor. ¿Sí? Todos los días. Y salían al recreo y generábamos entornos enriquecidos que veré ahora con recreo activo. Todos los días, ¿vale? Muy bien. ¿Cómo era la metodología? Bueno, pues... El cuento motor y la cuña motriz se basaban en el juego dirigido, ¿verdad? Eran juegos dirigidos. La diferencia de un juego normal es que había personajes y roles. Estaban presentes los personajes, los cambios de roles constantes, porque imaginaros un cuento donde tú eres el malvado y tú eres el caballero, pero a mitad del cuento te obligo a cambiar el rol. Y ese cambio constante de roles obliga a niños a inhibir lo que habían aprendido. Con lo cual estamos incentivando entornos difíciles que obligan a cambiar la tarea. ¿Vale? Y los cuñas motrices, la diferencia entre el cuento motor es que el cuña era pequeñita, ¿verdad? Pero seguía el mismo sistema de cuento motor. Es decir, una historia pequeñita que servía para activar. Porque como bien dijo David, una buena cuña motriz prepara al organismo para aprender. Nosotros hemos hecho estudios y hemos conseguido datos que nos dicen que después de ejercicios físicos agudos, es decir, concretos, si mide su capacidad de hacer test de este tipo, aumenta. Claro, se va después, desaparece. Pero me permite desarrollar un entorno donde esté preparado para aprender. ¿Sí? Y creemos que la actividad física es lo último al final de la educación física es lo último, ¿no? Para allá los niños están... Pero es que tenemos que darle salida a las demandas de movimiento que nos están pidiendo los niños. No solo por darle esa demanda, sino porque nos permite generar después aprendizajes. Voy a poner un vídeo. Yo voy a utilizar como ejemplo el A qué sabe la luna, supongo que lo conocéis, juego que nos encanta, yo de pequeñito con los niños, mi mujer que era máquina, se lo contaba y hacíamos un montón de juegos en casa con él. Pues fue el libro conductor de una de las semanas, ¿vale? Fueron tres, A qué sabe la luna, la cebra Camila y la canción de las nubes. Tres cuentos maravillosos que nos da pie a hacer juego de movimiento, ¿verdad? Si me permitís lo vamos a poner. Y así aquellos que no lo conozcáis tenéis la oportunidad de conocerlo. ¿A qué sabe la luna? No se escucha muy. Vale. Hacia la pierna. Se estiraban e intentaban correrla, alargando el cuello de las piernas y los brazos. Pero todo fue en vano y mi lastimada más grande pudo cantar. Un buen día, la copia de la cintura decidió subir a la montaña y el salto para poder tocar la luna. Desde allí arriba, la luna estaba más cerca. Pero la tortuga no podía tocarla. Entonces, llamó al elefante. Si te subes a mi espalda, tal vez lleguemos a la montaña. Esta pensó que se trataba de un cuello y a medida que el elefante se acercaba, ella se alojaba en el cuello. como el elefante no pudo tocar la luna, llamó a la jirafa. Si te subes a mi espalda, a lo mejor la alcanzamos. Pero al ver a la jirafa, la luna se distanció un poco más. y la jirafa estiró y estiró el cuello cuanto pudo, pero no sirvió de nada y llamó a la jirafa. Si te subes a mi espalda, es probable que nos atendemos más a él. La luna empezaba a reírse con un cuello y se alojaba o se alojaba. Bueno, vamos a dejarlo por ahí porque se escucha más regular. Pero la dinámica del cuento es que buscan de forma colaborativa entre todos los animales conseguir llegar hasta la luna porque su pregunta es si es dulce o salada, ¿verdad? Y a partir de esa dinámica nosotros construimos cuentomotores y cuñas motrices. Y vamos a ver un ejemplo, ¿vale? ¿Verdad? 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 Pues la dinámica ¿cómo era? El cuento el lunes cuando llegaba la hora de educación física durante esa clase de 50 minutos no se contaba el cuento entero. Era interactivo. Había un pequeño momento de cuento separaba el cuento y había una pequeña cuña motriz. Es decir, imagínate que surgen los personajes y ahora paramos. Paramos y desarrollamos momentos de actividad motriz. Ese momento eran hasta cuatro momentos de actividad motriz durante el cuento. ¿Sí? Con lo cual era escucho, me muevo, escucho, me muevo, escucho, me muevo. ¿Vale? Y era un juego como he dicho dirigido o semidirigido. ¿Vale? Claro, esos juegos llevaban implícitos la función ejecutiva. Tenían que tener la capacidad de controlarse, de inhibir las respuestas más preponderantes, de ser flexibles, de solucionar problemas. ¿Vale? Y, al final del cuento, terminamos con una tarea de vuelta a la calma utilizando técnicas de mindfulness que utilizamos este libro con los juegos y las tareas que surgen de tranquilos atentos, que hay un montón de posibilidades. aquí hay un boom de mindfulness aplicado a los colegios. Yo soy un poco reacio a los booms, no me gusta vender humo, pero es que resulta que cuando te vas a la evidencia científica, lo que más estamos encontrando que hay mejora de la función ejecutiva son con atención plena, ¿verdad? Ya aplicada a niños. Y, por lo tanto, decidimos implementarlo que al final del cuento terminamos con una tarea de este tipo. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo de esos cuatro juegos, ¿no? Estaba el cuento y aquí tenéis un ejemplo. A mitad del cuento, ¿no? Había, aquí se está explicando la pregunta de ¿será dulce o será salada, ¿verdad? Pues entonces, aprovechamos ese interrogante para preguntarle ¿cómo será la luna? ¿Dulce o salada? Pues hicimos un grupo, perdón, hicimos un juego, por ejemplo, dividimos a los, este es muy conocido, ¿no? El de solo luna, perro gato, ¿verdad? Suena, ¿verdad? Pues utilizamos ese juego pero implementándolo con implicación cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el juego consiste en que a partir de los personajes queríamos saber si la luna era dulce o salada, pues marcamos dos equipos, uno eran los dulces y otro los salados. Y cuando la maestra decía dulce, pues los dulces tenían que buscar en el entorno algo que había, o que había material que era dulce, ¿sí? Y tenían que buscarlo. Mientras que los salados no hacían nada. Pero claro, ahí no hay nada, solo hay movimiento. Claro, el momento es que cuando yo cambio, cuando yo cambio, tú te has generado tu rol de dulce y buscas la pista dulce, pero ahora te lo digo que eres el salado. Y lo hago constantemente. Y estoy afrontando retos constantes. Y ahora, ten en cuenta que son niños de cinco años, ¿verdad? Claro, aquí lo importante es en qué medida la tarea me estoy pasando o se aburre. y yo soy el experto porque llevo mucho, digo yo, vosotros sois los expertos en que detectáis si la tarea se está aburriendo en niños o se está generando estado de ansiedad. Sois vosotros. Y tenéis que manipular la tarea metiendo variantes más complejas o menos. Por ejemplo, si esto es muy fácil para los niños, pues podemos decir, vale, pues cuando ahora, ¿no? La maestra corre y ahí pilla, pilla. Si yo hago dulce, el dulce pilla y el salado es pillado y cuando se ha acostumado a la norma la cambio y cuando yo digo dulce ahora cambio la norma. Ya no pillas sino eres pillado. Constantemente un reto de qué es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Y hay un montón de variables, un montón de posibilidades. Sabiendo cuáles son las funciones ejecutivas de inhibición de la estrategia preponderante, ser flexible cognitivamente o actualizar la memoria de trabajo, puedo enriquecer los juegos de esta manera y generar retos constantes. Constantes, ¿vale? Muy bien. Después de cada una de las actividades a mi mujer se le ocurrió evaluarlas, que los niños evaluaran en qué medidas le habían generado satisfacción para tener un feedback de lo que estaba pasando. Y se inventó, bueno, esta diana, bueno, no es invención suya, parte de una modificación de unos autores. ¿Sí? Y utiliza, cada niño ponía su... ¿De este? ¿De plastilina? ¿De goma? Estoy muy alejado de... Bueno... Y si puntuaba en la zona más cercana al centro, roja, es que no le había gustado mucho, en la amarilla que le había gustado pero regula, y en la verde que le había gustado mucho, ¿vale? Y eso nos permitiría saber en qué medida nos estábamos... Porque esto es importante, para mí es muy importante. Yo he insistido mucho con Nuria la importancia de tener feedback de lo que está pasando. Pues si un niño te dice que no le ha gustado nada, es o que se ha aburrido como una ostra o es que está ansiazo perdido. Así que es importante saber lo que está pasando, saber lo que está pasando. Tener feedback constante. Bien, cuña motriz, cuña motriz. Todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, o era un juego o en un circuito motor. Voy a poner un circuito motor. Esto lo hacen en Canadá. Lo hacen para... Se han dado cuenta que hay muchos niños hiperactivos y que para mantenerlo en el aula, antes de entrar al aula, hacen esto. Uy, perdón. Tenerife 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 Gracias. Pues nosotros hacíamos eso, pero decidimos hacerlo, llevarlo al patio. Al patio. No pasa nada. Nos cogemos los niños, 10 minutos al patio y después empezamos la clase. Y hacíamos cuentos, juegos motores. O algún circuito con esta cierta implicación cognitiva. Y después ya nos metíamos en el caso. Cuando hacíamos mal tiempo, pues el centro nos dejó el salón de actos y allí hacíamos el juego pertinente. También los viernes cambiamos el juego motor por las tareas dentro de lo que estaba planificado de Mindfulness. Bueno, juegos atendiendo a la semana y en este caso a qué sabe la luna. Vamos a hacer, para que veáis de ejemplo, un par de ellos. Y uno os voy a pedir que lo hagáis aquí. No exactamente igual porque hay que ajustarse a los espacios. El lunes somos animales, martes pasillo amigo, miércoles dice, que es parecido a Simón dice, será salud dulce o salado y viernes tranquilos. Muy bien. Pues ejemplo. Bueno, antes de nada, el niño tenía en la clase estas normas que tenían que ajustarse su comportamiento. De nuevo, normas para autorregulación. Pues tenemos que no gritar, hay que compartir material con los compañeros, el respeto a los compañeros, me desplazo con orden cuando voy del aula a la pista y cuido del material. Bueno, esto es un ejemplo. Este es el juego de Somos animales. Aquí los roles están relacionados con los propios del cuento motor. La tortuga, el elefante, el león, el mono y el ratón. Había cinco grupos y este es el que voy a pedir que hagamos. Porque vamos a dividirlo. A ver, voy a hacer cálculos. Un grupo que vaya a ser, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho filas, más o menos. Pues dos. Soy hasta aquí, sois tortugas. Sois elefantes. Sois leones y leonas. Monos y ratones. Tortugas, elefantes, leones, monos y ratones. ¿Vale? Muy bien. El juego, que este sí lo pudimos hacer en el aula también, tiene diferentes grados de dificultad. Dificultad, ¿vale? Utilizamos un cuento resumido de la que sabe la luna. Entonces, el juego consiste en, la primera variante es, vais a tener que hacer una acción motriz, ¿vale? Una acción motriz que está relacionada con vuestro personaje. Esa es la primera variante. ¿Sí? Lo que pasa es que la primera variante, todos hacéis de todo. Cuando yo diga la palabra tortuga, cambiáis de sitio con un compañero. Todos. Cuando digo elefante, hacer un giro de 360 grados. Lo ha ajustado un poco la demanda de espacio, ¿eh? Cuando hacemos león, chocamos las manos con un compañero. Cuando digo mono, tocarse la cabeza con las manos mientras que, ¿eh? Y cuando digo ratón, saltos pequeños con los dos pies. Y cuando digo luna, doy un salto. ¿Sí? ¿Vale? Así que nos ponemos de pie. Y yo voy a contar la historia, porque supone que esto lo hacíamos en clase, se movían, se estaban moviendo los niños, se movían libremente. Incluso lo que hacíamos es que tenían que ir de un lado a otro, cogiendo alguna escondite, ¿no? O en plan búsqueda del tesoro. Y cuando yo iba contando y haciendo otra cosa, doble tarea, tenían que parar y escuchar la palabra. Porque, claro, estaba inmenso en otra cosa. Lo obligaba a parar y pensar en la palabra. Porque la palabra se asociaba a un gesto, ¿vale? Vale. Entonces yo voy a contar la historia. Y recuerdo, si digo luna, saltamos. Si digo tortura, cambiamos de sitio. Si digo elefante, hacemos un giro. Si digo león, chocamos las manos. Si digo mono, tocamos la cabeza. Si digo ratón, saltamos con los pies pequeños saltos. ¡Papam! ¿Un ratón? Un ratón no salta como un león, salta. Vale. Érase una vez una luna que vivía en el cielo. Era tan bonita y tan brillante que los animales deseaban averiguar, que sabía, dulce o salada. Tan solo querían probar un pedacito. Los animalitos por la noche se estiraban e intentaban cogerla, alargando su cuello y las piernas con los brazos. Pero todo fue en vano. Ni animal más grande pudo alcanzarla. Un buen día, la pequeña tortuga decidió subir a la montaña más alta para poder tocar la luna. Pero la tortuga no podía tocarla. Entonces, él le llamó al elefante. Como el elefante tampoco pudo tocar la luna, llamó al león. Tampoco esta vez lograron tocar la luna. Llamaron al mono. El mono ya podría oler la luna, pero de tocarla ni hablar. Y llamó al ratón. Entonces, el ratón subió por encima de la tortuga, del elefante, del león. Del mono. Pegó un mordisco. Arrancó un trozo de la pequeña luna. Aquella noche, los animales durmieron muy juntitos. Aquí hay mucha variante, que ya no voy a pedir que la hagáis. Pero, por ejemplo, ¿vale? Podemos hacer lo mismo, pero lo haríamos. Y lo podemos hacer, ¿no? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, eh. Ahora lo que voy a decir es que cada rol, como he hecho, no he dividido, ¿verdad? He dividido. Pues cada uno tiene su rol. Tiene su rol. De nuevo, su rol. Tortuga, elefante, león, mono. ¿Vale? Entonces, lo que podemos hacer es que solo se levanta el que digo y hace la acción. ¿Vale? ¿Sí? Pero como quiero meter dos variantes, vámonos a la compleja. No sé si David, cuando explicó la memoria de trabajo como función ejecutiva... Está fino hoy, ¿eh? Hace falta moverse, no puede estar uno sentado. No sé si David, cuando explicó la memoria de trabajo, realmente la capacidad definida como función ejecutiva no es la memoria de trabajo. ¿Sabéis lo que es la memoria de trabajo? No es como el centro operativo donde yo cojo la información, me entra, la manipulo y la cambio. Y entra otra, ¿no? ¿Sí? Realmente es este cambio. Esta capacidad de te entra algo y si eres poco flexible se te queda. Por ejemplo, tened un pensamiento, ¿no? Preocupación para mañana. No he hecho los deberes. Y se te queda ahí. Y eres incapaz de sacarlo. Y si te pega toda la noche ahí dándole vuelta. Esa incapacidad de actualizar la memoria de trabajo. ¿Verdad? Vale, pues vamos a hacer una tarea que es mejorar la actualización de la memoria de trabajo. Porque al final lo que entra da igual que sea pensamiento, emoción o información externa. Tenemos que actualizarla. ¿Y cómo la vamos a hacer? Porque, cuidado, el juego, esta sería el último nivel de complejidad, ¿vale? Esto no lo hemos hecho con ellos tan pequeños, pero yo con más mayores sí lo hago. Y es, no tienes que hacer lo que es tu rol. Que tú te has acostumbrado a hacer tu rol. Digo, tortuga, y hace lo tuyo. ¿Elefante? No. Tenéis que hacer el que ha hecho antes. El que ha hecho antes. Es una tarea de psicología que se llama N-BAC, uno atrás, que la utilizamos mucho en los deportes. Digo yo y David. No tengo pizarra. Pero imaginadnos esta tarea que se utiliza en psicología experimental. Una secuencia de números del 1 al 3 de forma aleatoria. El 2, el 1, el 2, el 3, el 2, el 1, el 1, ¿vale? Tenéis que recordar el número anterior. Fácil, ¿no? Si coincide con el número que te presento, si coincide con el número que te presento, dices correcto o sí o no. Si no coincide, no. Por ejemplo, yo digo 1. Si ahora digo el 1, coincide. Eso sería 1-BAC, recuerdas 1 atrás. ¿Sí o no? Esto es una tarea sencilla. Pero el problema es que yo en los deportes hago tareas cuando hago un sexto con 2-BAC. ¿Qué significa? Que tienes que recordar 2 números atrás. Nosotros vamos a hacer 1-BAC aquí. Tienes que recordar justo delante. ¿Sí? Pero podríamos hacer 2-BAC. Que si sois tortugas, pues la respuesta no es la de antes, sino la de dos antes. Y constantemente la de dos antes. Que no siempre es la misma. Porque el orden cambia. ¿Me he explicado? ¿No? Venga, otra vez. Vamos a hacer 1-BAC. Vamos a hacer 1-BAC. Vamos a hacer 1-BAC. Vamos a ir a recordarlo otra vez. Venga. Yo digo el 1. Si digo 1, correcto. Si digo ahora 2, no. No es correcto. No coincide con el que está atrás. Digo 3, no coincide con el que está atrás. Digo 3, sí. Ahora esto es fácil, 1-BAC. 2-BAC. La misma lógica. Pero tenéis que pensar en el que había dos veces atrás. Pero todo el rato. Todo el rato. La gente es capaz de hacer hasta 3-BAC. La exigencia es muy elevada de carga mental y la gente abandona pronto. Porque entra la ansiedad. 2-BAC. Venga, vamos a hacer un ejemplo. Mira, vamos a hacerlo porque lo hacemos también así. Mira. Esto lo voy a explicar para qué es, pero ahora lo vamos a utilizar, que nos viene genial. El cerrillo, la tortuga y el mono. ¿Vale? 2-BAC. 2-BAC. ¿Qué significa 2-BAC? Que yo voy a presentar como si fuera el 1, 2, el 3. Da igual, ¿verdad? Me tenéis que decir si coincide con dos anteriores. ¿Vale? Si coincide con dos anteriores. Las dos primeras no sirven. Tienes que recordar en vuestra memoria de trabajo la tortuga y el ratón. Y ahora tenéis que pensar en el siguiente, si coincide con cuál. La tortuga. ¿El segundo era ratón? ¿El segundo fue ratón? Sí. Muy bien, pues entonces sí. ¿El tercero cuál fue? Así constantemente. Dos atrás. Pero claro, tenéis que actualizarlo. Tenéis que actualizarlo. ¿Explico o no? A ver, a principio cuesta, pero os voy a poner un... David y yo en Granada, perdón, en Murcia, hicimos un estudio experimental con triatletas y sometimos a triatletas durante 45 minutos a un ejercicio de una potencia alrededor del 70% de su capacidad real, es decir, muy cerca del umbral, es decir, muy cerca de entrar en agotamiento, pero claro, muy controlada con un médico para que nunca entrara en agotamiento, es decir, que fuera capaz de ir al máximo durante 45 minutos. ¿Vale? Pero le pusimos el dog back delante de un ordenador durante 45 minutos. No me mataron, de verdad, no, no me mataron. Serí vivo de allí. Lo que queríamos ver es en qué medida eso afectaba su rendimiento. ¿Qué creéis que pasó? ¿Qué creéis que pasó? El rendimiento era... Ah, perdón, no he explicado qué era el rendimiento. El rendimiento es que cuando pasó 45 minutos le dijimos ahora, ahora da todo lo que puedas. Prueba de esfuerzo hasta la extenuación. Te voy aumentando la carga hasta morir. Tiempo de trabajo. ¿Creéis que hubo diferencia en el tiempo de trabajo? Es decir, comparamos la prueba normal con la prueba con el dog back. ¿Creéis que hubo interacción entre la memoria, el desarrollo o la fatiga mental y la fatiga física? Los antecedentes, lo que han hecho es lo mismo, pero antes. Yo te siento durante el ordenador, te fatigo mentalmente y ahora corre. Y lo que han visto es que sí, que hay una interacción. Que la fatiga mental afecta a la fatiga física. Nosotros lo hicimos durante, porque los deportes es durante. ¿No? ¿Sabéis lo que encontramos? Lo contrario. Rendieron más. Eso fue una de las teorías que manejamos. La sensación, por lo menos la sensación. ¿Os gusta correr? ¿Os gusta correr con música? ¿Por qué? Porque con música aguantas más. Efecto distractor, se llama. Te distrae la mente de la percepción subjetiva de fatiga. Tu memoria de trabajo está ocupada por la música. En este caso, la memoria de trabajo de los atletas estaba ocupada por el dog back. Con lo cual, la percepción subjetiva, que hemos dicho que viene de abajo a arriba, no permitía que entrara. Estaban los recursos atencionales ocupados. Esto se aleja un poco de este entorno, pero quería que era anecdótico y era la atención a cambio, ¿verdad? Bueno, ¿vamos a hacer uno back? Venga, vamos a hacer uno back. Voy a cantar el cuento. Recuerdo. A ver, hasta aquí, tortugas. Hemos dicho, hasta aquí, elefantes. Incluidas, ¿vale? Aquí, aquí. Leones, muy bien. Aquí, aquí, monos. Y os quedáis con el ratón, ¿vale? Muy bien. Voy a contar el cuento, pero ahora, atentos. Cuando diga tortuga, yo voy a empezar. La luna, todo el mundo hace lo mismo, ¿vale? Todo el mundo hace lo mismo. De pie, de pie, ¿no? Venga, hombre. Lo que pasa es que tenéis que estar muy atentos a lo que hacen los compañeros. Claro, solo hay un inconveniente. El primero tiene que hacer su rol. El primero que diga, tiene que hacer lo que es, porque no hay un antes, ¿verdad? Ahora, el segundo no hace su rol. Hace el que ha hecho antes. Uno back. Uno back. Uno back. Tenemos, para que salga, los dos primeros deben hacer su rol. Por lo menos dos. Porque si no, sería repetir. Dos. Los dos primeros, los dos primeros que diga, ¿vale? Los dos primeros que diga, lo hacéis normal. Venga. Era una vez una luna que vivía en el cielo. Era tan bonita y tan brillante que los animales deseaban averiguar a qué sabía. Dulce o salado. Tan pronto querían probarla, un pedacito. Los animales, por la noche, se estiraban e intentaban cogerla, alargando el cuello, las piernas y los brazos. Pero todo fue en vano. Ni el animal más grande pudo alcanzarla. Un buen día, la tortuga... Decidió subir la montaña más alta para poder tocar la luna. Pero la tortuga... No podía tocarla. Entonces decidió subir la montaña más alta para poder... Perdón. Llamó al elefante. Ahora sí. Y ahora empezamos a cambiar. El elefante... Al anterior, lo que dice la tortuga. Tampoco pudo tocar la luna. Llamó al león. ¿El león lo que ha hecho el elefante? ¡Ah! ¡Ansiedad, ansiedad! Hemos entrado en ansiedad. No me extraña. A ver, vamos a hacerlo por la última vez, ya que estamos animados. Vamos a hacerlo normal. ¿Vale? Hacemos sin el dichos en evac. Normal. Venga. Los animalitos por la noche se estiraban e intentaban cogerla, largando el cuello, las piernas y los brazos. Pero todo fue en vano. Ni el animal más grande pudo alcanzarlo. Un buen día, la pequeña tortuga decidió subir a la montaña más alta para poder tocar la luna. Pero la tortuga no podía tocarla. Entonces llamó al elefante. Como el elefante tampoco pudo tocar la luna, llamó al león. Tampoco esta vez lograron tocar la luna. Llamaron al mono. El mono ya podía oler la luna, pero no tocarla ni hablar no pudo y llamó al ratón. Entonces el ratón subió por encima de la tortuga el elefante, del león, del mono y pegó un mordisco arrancando un trozo pequeño de luna. Aquella noche los animales durmieron muy juntitos. ¡Hasta! ¡Hasta! Otro de los cuentos motores que utilizamos esta semana, y me parece interesante que lo conozcáis porque sustituyó poesías para hacer el cuento motor. Entonces, esta tarea se parece mucho a la que explicó David allí, que ya conocéis, que es Simón Dice. Utilizamos la Simón Dice con variantes de complejidad. De nuevo, la complejidad dependía, las maestras fueron instruidas, porque eran alumnas que estaban haciendo un trabajo final de máster, las que estaban allí ayudando a las maestras de allí, para que fueran capaces de detectar si se aburrían o entraban a ansiedad. Y las variantes dependían, no se hacían todas, sino en qué medidas se ajustaban a nivel real de los niños. Digo que utilizamos tarjetas como estas, por ejemplo, mira, aquí dice la tortuga, dice la tortuga topacio que camines despacio. Entonces, los niños, había un espacio, ¿verdad?, delimitado por unos conos, y tenían que ir de aquí a allí de forma totalmente libre, cumpliendo con la norma. Porque yo me puedo mover por el espacio, despacio como quiera. Y, por ejemplo, dice el mono Emiliano, que camines con las manos. Y el niño caminaba con las manos, ¿cómo? Como creía oportuno, resolución de problemas. Claro, lo que pasaba es que esto era constante, y yo decía, dice el mono, pero cuando dejaba de decir la palabra dice, el niño no tenía que hacer la regla, tenía que inhibirla. Cosa que yo me había encargado de que sea preponderante en su cabeza. ¿Me explico? Porque las tareas son preponderantes cuando son habituales. Cuando yo digo muchas veces, mono dice, y tú te acostumbras, y dejo de hacerlo, en un entorno que es exigente temporalmente, porque a ver quién consigue antes más desplazamiento, ¿verdad? Y aumentamos la presión temporal, hace que el niño no tenga tiempo para deliberar, de forma razonada, si es dice o no dice, tengo que actuar rápido, ¿vale? Y esto se repetía, ¿no? Dice el ratón elegante que nos estiremos como gigantes. Lo que pasa es que aumentamos la complejidad. ¿Cómo? De dos formas. Primero, con Simón dice, y segundo, porque había otra regla abajo, voy a poner un ejemplo aquí, que era colaborativa. A medida que el niño se ajustaba a la tarea y ya no generaba entornos difíciles, pues metíamos la regla de abajo. Ahora, siempre estaba relacionado con colaborar con alguien para conseguir el objetivo. En este caso, por ejemplo, la tortuga era, dice la tortuga a tu espacio, que camines muy despacio, sin tocar los obstáculos, porque te puedes electrocutar. Entonces, yo dejaba, bueno, dejábamos, pues, conos, aros, pelotas, y tenías que evitarlas o hacer lo contrario. O dice, dice el león carmelo que te arrastre por el suelo y cuando te encuentres un aro, juegues con un compañero. Pero con una demanda temporal, rápido, rápido, busca un compañero, métete en el aro, haz lo que quieras. Y el último ejemplo, dice el mono Emiliano que camines con las manos y si no puedes, que te ayude en el mano. Y de forma natural, los niños colaboraban, cogían, se hacían las carretillas, o yo qué sé, inventaban, porque queremos personas creativas, ¿verdad? Eso sí, le decimos, no, hazlo así. Y constantemente, no, hazlo así. ¿Sabéis? Si Ken Robinson, uno de los divulgadores sobre conocimiento divergente, hizo un experimento con niños pequeños y le decía, un clip. ¿Qué podemos hacer con un clip? Los niños eran capaces de dar hasta 200 formas diferentes de qué hace con un clip. Los adultos no llegamos a 20. Y lo triste es que hizo un estudio longitudinal en el tiempo. Y está lo que pasó con esos niños que daban 200 respuestas, que perdían capacidad creativa. Que pasaban los años, cada vez menos, hasta que se hacían adultos y se quedaban en 20. Debería ser contrario, ¿no creéis? Deberíamos desarrollar las capacidades creativas del conocimiento divergente. ¿Qué es lo que nos permite resolver problemas? Ajustarnos al entorno incierto, con incertidumbre. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? Cada vez más complejo, más información. Pues no. Educamos a personas lineales, analíticas, sin capacidad de resolver problemas. Muy bien. Y lo último que ya hicimos. Bueno, aquí tenéis el último ejemplo que voy a utilizar, que si me permitís, así nos relajamos, pongo el vídeo de este ejemplo que es Tranquilos, atentos como una rana, que está sacado del libro que ya os he facilitado, que es Tranquilos, atentos, esta autora, ¿vale? Que está en internet. Sí, claro, los libros y todo. Muy bien, pues lo voy a poner. No me quedéis dormidos, por favor. Con este ejercicio quiero enseñarte a sentarte tan quieto como una rana. Solo tienes que sentarte en algún sitio con la espalda recta, las piernas estiradas, y llevar tu atención a ti mismo. Las ranas pueden saltar muy lejos, croar muy fuerte, pero también pueden estar muy quietas y no hacer nada. Al principio, a las ranas también les cuesta estar sentadas tan quietas. Brazos que quieren moverse, piernas que siempre quieren moverse, pero cuanto más a menudo practiques, mejor irá. Y entonces, entonces es muy agradable no tener que hacer absolutamente nada. Solo sentarte quieto, tan quieto como puede hacerlo una rana. Si quieres, puedes cerrar los ojos o entornarlos, como tú prefieras. Estás sentado igual que la rana, tan quieto como puedes. Y para estar sentado tan quieto, necesitas estar atento, atención y tranquilidad. Tus piernas quietas. Tus brazos están quietos. Tus nalgas quietas. Incluso tu cabeza está quieta y tranquila. Y al estar tan quieto, quizás te das cuenta de que siempre hay algo en ti que se mueve un poquito. Quizás tus ojos o un dedo o tus nalgas que no pueden parar de oscilar de un lado a otro. Y ello no tiene nada de malo. No se trata de que no te muevas. Se trata de que te des cuenta de si hay algo que se mueve. Y sabes que es lo que siempre se mueve, aunque estés así tan quieto. Es la respiración. La respiración en tu vientre. Coloca tus manos en tu regazo y siente como tu vientre sube y baja una y otra vez. Ser honestos. ¿Cuántos de vosotros vuestra mente ha divagado pensando en qué va a hacer dentro de un rato? La preocupación de lo que pasó ayer en lo bueno que era el cuento. Tenemos un problema. Sí, dime. Yo tengo un problema de control atencional porque en el fondo todo lo que estamos hablando tiene un denominador común que es el control de la atención. Controlar la atención no solo es cognitivo de información fría sino sobre todo del pensamiento. Y el desarrollo de la autorregulación ayuda al niño a convertirse en mayores más capaces que nosotros de parar el pensamiento de estar presente porque vivimos constantemente con nuestra memoria de trabajo ocupada pero no ocupada con algo que es efectivo para nuestra tarea ahora. Ocupada en algo que no sirve es ¿qué haré dentro de un rato? ¿o qué creo que van a pasar las relaciones personales? ¿qué me va a decir mi jefe si le digo esto? Y eso me ocupa mi memoria de trabajo durante 24 horas o estoy preocupado de qué dirá aquella persona que cuando yo le dije me pienso que y entre la expectativa del futuro y las preocupaciones del pasado tenemos nuestra cajita que es la memoria de trabajo ocupada el 90% del tiempo. Y la capacidad de sacarla para dejarla libre y meter información que sea relevante es una de las claves para ser feliz y para ser competente en nuestro trabajo. Y yo creo que el deporte el deporte es una cuna del desarrollo de esta capacidad. Los grandes deportistas tienen este don que no es un don es un entrenamiento. Es curioso que Phil Jackson no sé si conocéis quién es Phil Jackson Phil Jackson es el entrador más importante que ha habido en la historia del baloncesto profesional que ha ganado siete campeonatos de la NBA dentro de los cuales se encuentran lo que ganó Pau Gasol de los Lakers ya en los años 80 con Michael Jordan mejor jugador de la historia utilizaba la atención plena dentro de sus herramientas de entrenamiento porque sabía de la importancia de que el jugador cuando tira un tiro libre dejara de preocuparse por si lo va a fallar y se centrará en qué tiene que entender la ganasta el balón y no hay más. Claro que es difícil y no hay más tirar un tiro libre cuando te juegas un partido. Yo tuve la suerte como ha dicho Marta yo he vivido momentos de profesionales yo tuve la suerte de estar en un partido jugando en un descenso de ACB para bajar de categoría y tenía al lado a un campeón del mundo como era Bernie Rodríguez que Bernie Rodríguez es campeón del mundo con España y era capitán de la selección española y nos jugamos contra estudiantes de Madrid un partido con Murcia para descender y estudiantes tenían cuatro tiros libre para ganar y de los cuatro falló tres el capitán y nosotros sin tiempo en el marcador cero 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 el capitán tenía dos tiros libres para salvarnos de categoría si fallaba uno de los dos bajamos y metió los dos tiros libres aquello fue una fiesta yo cuando ya y llorando le pudo un abrazo y oh ¿cómo haces? me dice para contra la báquina no era yo no era yo decía porque cuando entras en estado de flow cuando tu atención es plena de verdad tu cuerpo está en la nube qué difícil conseguir eso ¿verdad? ¿cuánta hora de entrenamiento tuvo que conseguir Bernie Rodríguez delante de un tiro libre y delante de controlar su atención para que no entrara ansiedad? y el otro compañero con 34 años la selección argentina lo falló porque es muy difícil nuestro objetivo yo creo es que nuestro alumno tenga esa capacidad de control y que el ejercicio físico es una gran herramienta y ya termino y ya termino Phil Jackson ¿qué tiene que ver? si es que lo que me sale lo único que nos falta ya ya termino de verdad me callo es el recreo activo ¿vale? hicimos dentro del proyecto la oportunidad de que los niños de forma autónoma se autogestionaran la capacidad de querer jugar sin reglas solo había un entorno de aprendizaje que era la maestra el maestro que lo diseñaba un material que cambiaba cada semana y el patio que era tu tiempo de ocio propio ¿sí? y hicimos este ambiente de aprendizaje diferentes juegos que aunque si tú lo ves aparece tu conocimiento convergente y dices ah la rayuela ya pues yo no le decía al niño cómo tiene que jugar la rayuela podía hacer lo que quería lo que pasa que cada semana le daba diferentes materiales la primera semana dimos bolas de aluminio la segunda tapona y dados la tercera bola de tapones y estos eran los ocho ambientes divididos en el patio del colegio y de forma libre ellos practicaban eso sí la chica que estaba haciendo la investigación tenía un control de la actividad es decir cada niño que participaba lo cuantificaba para saber en qué medida estaban participando no qué sino cuánto veis hay un ejemplo cuando se construyó en el patio y la sensación fue que gustó mucho que los niños disfrutaron y que sigue estando en el patio este año desapareció y volvieron a pintarlo con otros diferentes pero está allí y a los niños les encanta les encanta de verdad el colegio antes el después y lo que buscamos sobre todo es ese autogobierno ese niño que tiene que autogestionar su gana de jugar y lo tiene que hacer con relación a un compañero que también quiere jugar en el mismo juego y que tiene que poner las normas entre ellos y que permite la autonomía y que eso permite un desarrollo cognitivo para el control de la atención y aquí los test los resultados finales fijaros pretest los grupos cruzados porque estaban cruzados pretest y posttest una gran mejora en el en el hombro rodilla pero hicimos un retest es decir el tiempo pasó después de un mes y volvimos a tomarlo es curioso porque sigue aumentando eso significa seguramente que el desarrollo normal del niño en esas edades hace que mejore pero fíjate la curva que tiene que ver la primera con la segunda ¿no? implementamos una mejora que se quedó estable no bajó y lo que decía que me guardé para el final ¿y esto para qué sirve Paco? pues mira tomamos también otro test que es más transferible a un comportamiento real y es de conductas prosociales ¿en qué medida los niños mejoraron su capacidad de resolver problemas en relación con sus compañeros a nivel de conflicto social? y fijaros de nuevo una gran mejora es decir que hubo transferencia más allá de mi capacidad de no tocarme la rodilla eso sí bajó cuando bajó un poco pero se mantuvo alta ¿no? después en el retest seguramente si el entorno no es enriquecido seguiría bajando y perdería más allá del desarrollo normal del niño ¿verdad? por tanto insisto la importancia final y es que todos tenemos que participar si queremos cambiar la realidad los padres la familia tenemos que implicarla lo que hacíamos con los padres en esos tres meses es que se llevaban a casa información del juego que estábamos jugando oye esto es lo que estamos haciendo esta semana ¿queréis jugar con vuestros hijos a este juego? estas son las tareas les van a encantar por favor si os apetece jugar con ellos a estos juegos y que tenemos que implicar a todo el entorno educativo si queremos realmente que estos tengan el tiempo ¿verdad? y hasta aquí las conclusiones creo que merece la pena hacer cambios para implementar el ejercicio físico con implicación cognitiva en nuestras aulas porque como vemos tiene yo creo unos grandes beneficios para nuestros niños y niñas y hasta aquí hemos terminado muchas gracias por vuestra atención perdonad porque no sé si es un poco interactivo si queréis ahora aprovechar que nos queda no digo que no permitió que vosotros levantéis la voz la palabra tenemos 15 minutos si queréis preguntarme algo o generar vuestra opinión o los inconvenientes la realidad es que es más difícil que todo esto en fin vuestras experiencias ¿vale? ¿se trae bien? esto es un colegio público de mi hijo allí en el barrio de Infante que es un barrio muy céntrico ¿sí? ah pues el Mariano Roca el Mariano Roca la verdad es que las maestras terminaron encantadas y decían ¿cuándo van a venir otra vez a estos chicos a liarla aquí en el colegio? claro la pregunta es ¿cuándo te vas a poner tú a liarla en tu colegio? claro el recreo activo sí pero el otro no claro les gustó mucho pero claro yo entiendo que es difícil con tu hábito romper tu estado de confort a lo que te sientes cómodo y cómoda yo entiendo que no es fácil pero es que estaban súper contentas encantadas claro cuando vienen de fuera así es pues no tuvimos ese control pero lo que nos dicen a nivel académico es que los beneficios son mucho mayores es decir donde hay más mejoras es donde los niños parten de carencias o de problemas y ahí la curva de aprendizaje es mucho mayor ¿cómo puede ser más que tú? porque yo lo que veo es que con estos niños que los demás no necesitan es por los que más se cuesta que enreda este tipo de cosas que cumpla la razón mira de los 19 niños que yo tenía en mis Benjamines que eran todos de segundo de primaria de tercero de primaria tenía cuatro hiperactivos y era lo que más costaba lo que más lo que más lo que más porque claro su capacidad de autocontrol era la que menos entonces las normas había que simplificarlas con ellos y sobre todo yo me di cuenta de una cosa que dependía mucho de su interés de su motivación hacia voy a conseguirlo y el andamiaje que he explicado con ellos era brutal era mi ayudante venga vente aquí ejemplo lo va a hacer él y lo involucraba de tal manera que era la única forma de que consiguiera mantener el control de la tarea como si no me la liaban me la liaban y yo perdía los nervios entonces ya había una interacción negativa y ya no había forma de volver a redir pero al día siguiente venía con pensando la única forma es esta cuesta mucho es cierto por eso es importante grupos reducidos es imposible trabajar de forma individualizada claro y la cantidad o la cantidad no sé una misma no sé tarea o experiencia y no hay que necesitar igual a todo el mundo y yo puedo cambiar mucho de tarea de contenido de actividades para bueno si no puedo cumplir 100% que alguien encuentre un lugar como el de abajo pero es muy complicado con el porque no existe un interés general ¿verdad? pero creo que entre lo que hacemos o se hace y lo ideal hay muchos caminos intermedios como el que estás haciendo para acercarnos a ellos a sus motivaciones y sobre todo a que sean activos en su aprendizaje que partan de que yo quiero me explico los hijos de David no sé si habló de su formación en el colegio claro esos niños aprendieron un entorno donde los maestros preguntaban y relacionaban porque no es tan difícil yo entiendo que cada uno tenga su parcela de donde busca la satisfacción de ocio pero en el fondo todos nos mueven lo mismo y es querer superarnos es querer tener retos es querer resolver problemas ahora ¿cuáles son los problemas que nos gustan más? algunos son más mentales otros más físicos otros más de resolución de problemas matemáticos yo entiendo que cada uno pero cuando tú le pones retos adecuados lo que es difícil para mí es que el reto se ajuste a su capacidad inicial porque encima tu capacidad inicial cambia constantemente porque tú empiezas aquí y dentro de un mes estás aquí y de nuevo tienes que ajustarte por eso los entrenamientos cognitivos en maquinitas son tan buenos porque constantemente te ajustas a tu nivel mi hija comete 10 veces que hace la tarea comete 7 errores y la máquina baja el nivel si tiene 9 aciertos de 10 la máquina sube el nivel y como el nivel aquí es fácil porque pasa de un bug a dos bugs por ejemplo claro esto lo tenemos que llevar a nuestra área es cómo me ajusto a su nivel inicial y cómo me reajusto a su mejora esto es mucho más importante que su de qué parte que es muy importante claro de qué parte cada uno tiene su estilo de aprendizaje cada uno prefiere resolver problemas más mentales y otros más físicos yo lo entiendo pero en el fondo no hay tanta diferencia yo creo en mi percepción no sé si me equivoco tiene la mano levantada en media hora no te echo ni caso constantemente si pasamos por allí y decían ¡ay maestro! vamos mucho lo que hay que plantearse es ¿medece la pena el esfuerzo del cambio? yo creo que sí yo creo que sí uno uno y fue muy positiva la verdad sobre todo yo lo tenía muy cerca porque era el hermano mayor de uno de los niños que yo tengo en el equipillo y yo es que estoy encantadísimo con él se ajustó muy bien no tiene tantos problemas con el hiperactivo era diferente ajustaba muchas veces la atención a controlar la tarea pero tenía mucho más autorregulación de partida que lo hiperactivo y fue muy enriquecedora yo creo para los dos para mí personalmente sin duda pero pregunto porque nosotros tenemos un proceso de un proceso en donde esta profesora de educación se quedara realmente lo que se llama mal porque se negaba a afectar las normas y los demás afectaban que ha indicado los juegos yo tengo uno que no es exactamente una incapacidad de control absoluta y claro el gran problema es que una gota en el mar no hace nada y yo me he dado cuenta que si los padres no dan pasos si el entorno no dan pasos para ayudarle a esos hijos yo me he dado cuenta que es contra un muro en cambio en otro caso la familia sí tiene muy claro que son las pautas a seguir porque permite las recomendaciones de los profesionales y va mucho mejor yo creo que depende mucho del entorno familiar en mi experiencia con estos dos chicos bueno os animo mucho de verdad a que queráis cambiar la realidad de vuestro centro va a ser muy enriquecedor ponedlo en práctica y utilizar en vuestras carnes el ejercicio físico gracias